En línea a lo que veníamos haciendo de hace un tiempo atrás, un año y pico atrás, en este año electoral, desde la sociedad rural nos pareció interesante no ir a hablar individualmente con los diferentes candidatos, ya sea como presidentes de la Nación o gobernadores, sino invitarlos a un lugar a que cada uno tenga su rato y les ponga, en el caso nuestro, para el sector agropecuario, qué ideas o cómo piensan encarar en el caso que les toque gobernar a partir del 11 de diciembre. Así que realmente contento, ¿por qué? Por el resultado que estamos logrando, no solo lo tuvimos en Capital, en la sociedad rural, con los precandidatos a presidentes allá por el mes de abril, sino que esto que hoy sucede en Entre Ríos, sucedió en Buenos Aires, seguramente sucede en Santa Fe. Así que nos parece una gimnasia muy buena para escuchar directamente de quienes son las personas que pretenden gobernar, que nos cuenten un poco qué van a hacer, por ejemplo, con el sector productivo, con el campo. En ese sentido, de las propuestas, llegar a un documento único por parte de distintas organizaciones e instituciones, también es un trabajo muy importante. Pero claro, y por eso Entre Ríos le dio una vuelta más de rosca. Y se juntaron, como vos decías, 100 entidades, 100 instituciones, y entre todas elaboraron un documento con las diferentes necesidades y las diferentes ofertas que tenemos desde cada uno de nosotros para poder lograr de una buena vez, no solo para Entre Ríos, para las provincias de la Argentina, sino para toda la Argentina, poder empezar a encauzar un camino que sea con menos dificultades, como las que estamos teniendo en los últimos 20 años en este país. Una manera diferente de poder transitar este año electoral. Tal vez sirva de ejemplo para otro tipo de organizaciones o sectores. Yo creo que sí, es importante, más allá de que uno no quiere ser ejemplo, pero nos parece que esta forma de dialogar con la política y mostrarle desde nuestro lugar, qué tenemos para pedir y qué tenemos para ofrecer, porque no es que el campo, en el caso nuestro, demanda nomás. No, demanda porque la cantidad de cosas que podemos ofertar es muy grande. Así que nos parece que llegó el momento en la Argentina en que cada uno asuma su rol, la política que haga lo que tiene que hacer, y nosotros, en el caso de los productores agropecuarios, tenemos claro cómo tenemos que trabajar. Gracias.